Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de la serie de plugins para tu servidor de Minecraft Esta vez les traigo el plugin Secured Network Lo que te permite hacer este plugin es evitar que hackers entren a tu network Evitando pasar por el servidor de autentificación y entrando directamente a otros servidores Como a Survival, a Skywars, cualquier otro servidor de minijuego que tengas agregado a la network Además lo que te permite hacer el plugin es que los usuarios solamente puedan entrar mediante tu dominio Si es que tienes el dominio por ejemplo play.scorpionsmc.com solamente puedan acceder conectándose a ese dominio y no a la IP numérica Este plugin anteriormente se llamaba IP Wireless, como ven aquí estamos en la página de SpyGOT de este plugin Secured Network Y como ven está bien actualizado, lo han actualizado en agosto de este año 2020 Mucho más actualizado que otro plugin llamado IP Wireless también Que decían que tenían algunas vulnerabilidades y la última actualización de ese plugin era del 2015 si es que no me equivoco Pues bien, este plugin es muy recomendable para asegurar tu network Para obligar a los usuarios que entren a través de la IP del Bungecord o un dominio a tu elección Así que vamos a ver como se utiliza el plugin Actualmente estoy hosteando una network que consiste obviamente del servidor Bungecord De un servidor lobby y del servidor que se llama Genev que sería un servidor adicional Puede ser Skywars, puede ser Survival Y en una network obviamente nosotros queremos que los usuarios entren a través del Bungecord Y no a través del lobby ni a través de cualquier otro servidor En mi caso yo estoy utilizando el plugin OutMeBungue para registrarme y loguearme en la network En su caso puede ser que tengan un plugin de autentificación solamente en el lobby o en un servidor OutLobby A lo que voy con esto es que tengo aquí en Minecraft los tres servidores El Bungue, el Lobby y el Survival Si es que intento entrar al Bungue me va a llevar sin ningún problema al lobby Pero que pasa si es que intento entrar directamente al servidor Survival Si es que tienen bien configurada su network, su Bungecord Les debería aparecer este mensaje Este de aquí De IP Forwarding Si es que no les aparece este mensaje Tienen que irse a la configuración del Bungecord Y activar la opción que dice IP Forwarding La tienen que dejar en True Pero hay una manera de evitar esto Y acceder de igual manera al Survival sin haber pasado por el OutLobby Creando una especie de Bungecord local Que es el método que utilizan muchos hackers Así que ahora mismo voy a intentar crear un Bungecord local Que es este de aquí Estoy entrando al localhost nada más Vamos a esperar que se inicie Lo que hace este Bungecord local es conectarse directamente a la IP del Survival De mi network Como ven entonces ahora estoy dentro de la network Dentro del servidor de Survival Como tengo bien configurado el OutLobby De igual manera me pide logueo Pero esto no debería pasar Para evitar eso entonces lo que haremos es Poner el Plugin Secured Network en todos los servidores En Bungecord y en todos los demás Ok, acabo de poner el Plugin Secured Network en el Bungecord Voy a iniciar el servidor Bungecord Inmediatamente lo voy a cerrar Esto es para que se genere la carpeta Voy a actualizar aquí Ahí está la carpeta Y vamos a revisar el archivo config Los archivos config que se generan van a ser distintos Tanto para Bungie como para los otros servidores Recuerden ahora estamos viendo el archivo de Secured Network para el Bungecord Lo primero que haremos en este archivo es editar los mensajes Traducir estos mensajes que dice por favor conéctate con tal IP Así que aquí voy a poner Por favor conéctate a través de Y la IP de mi servidor que es play.scorpionsmc.com Bueno este mensaje no creo que sea necesario traducirlo Y ahí ven ustedes si es que traducen esos también Esto de updater yo les sugiero que lo dejen en true como viene Para que el plugin verifique constantemente si es que hay actualizaciones disponibles o no Esto de lo de IP widely si es que nosotros lo activamos En esta lista de aquí debemos definir las IPs con las que quieres que se unan los usuarios De hecho si es que activan esta opción yo les sugiero que eliminen las que vienen Y agreguen su dominio si es que tienen uno Así que aquí voy a poner también play.scorpionsmc.com Por el momento voy a dejar esta opción desactivada después la vamos a activar Y eso sería todo Vamos a guardar Iniciamos nuevamente el servidor de BungieCord Lo que hace este plugin es básicamente crear lo que se llama una passphrase Que es como una contraseña que van a compartir todos los servidores de la network Si es que el usuario tiene esa contraseña insertada en su profile En sus propiedades de usuario Significa que realmente el usuario está accediendo a través del BungieCord Si es que quieren más detalles sobre esto pueden leerlo en este link Que estará en la descripción del video Lo que tenemos que hacer ahora es una vez ya iniciado el servidor de BungieCord Ejecutar el comando sngenerate Y aquí vamos a escribir 1000 Esta sería la longitud que va a tener esta contraseña Yo les recomiendo dejarla 1000 Pueden aumentar el valor Pero por lo menos esto es lo que recomienda el creador del plugin Así que le damos enter Y nos aparece un mensaje entonces Que se ha generado esta passphrase Esta contraseña Ahora tenemos que utilizar snreloat Y ya está listo Ahora voy a volver a abrir el archivo de configuración Del Secure Network del BungieCord Y vamos a ver que existe entonces una contraseña aquí guardada Vamos a recargar este archivo Y esto de aquí es la contraseña Como ven es gigante y tiene muchísimos muchísimos caracteres Esto de aquí lo tienen que copiar Y ojo copienlo bien Que no se les vaya a escapar ningún carácter Porque es muy importante Si no el plugin no les va a funcionar Tienen que copiar todo esto Y déjenlo guardado por mientras En un documento de texto En un blog de nota Lo que sea Y ahora lo que haré es poner el plugin Secure Network Tanto en mi servidor lobby Como en el servidor agnev Ok ahora estoy en el servidor del lobby O creo que es el otro El que se llama agnev He puesto el plugin Secure Network Y tengo el servidor encendido No es necesario ahora que lo cerremos Eso si vamos a ver que la configuración Es un poco distinta A la configuración que vimos en el BungieCord Por lo menos esta parte de propiedades Es la misma Aquí en value es donde tenemos que poner La contraseña que generamos en el BungieCord Que la tengo aquí anotada Es todo esto de aquí Ok voy a pegarla entonces Aquí nuevamente tenemos este mensaje De que se conecten con el dominio correcto Con la IP correcta Así que vamos a traducirlo también Hay una propiedad aquí Que la he probado Pero no se la recomiendo mucho Si es que dejamos esta opción De block pings en true Significa que los usuarios No van a poder hacer un ping al servidor Eso significa que Si es que agregan la IP de este servidor En la lista de servidor de Minecraft No va a aparecer Va a aparecer como si el servidor no existiera Pero lo que va a hacer Es laggear demasiado al cliente de Minecraft Por lo menos a mi me pasó Que al intentar hacer ping Al intentar agregar este servidor a la lista De servidores de Minecraft Se me laggeaba muchísimo el Minecraft No sé por qué Así que Le recomendaría dejarlo en false Lo demás Pueden dejarlo tal cual Es esta propiedad de value La que importa Así que Vamos a guardar Aquí en el file sila Le voy a dar que sí Que suba el archivo Y luego de eso Me voy al servidor llamado Ajne Es este de aquí Y voy a poner SN Reload Perfecto Así que ahora Hay que hacer exactamente lo mismo Para todos los demás servidores Bueno ya puse el comando SN Reload En el lobby Así que ahora La network Debería estar protegida Recuerden Hacer esto mismo Para todos los servidores De la network Entonces Vamos a intentar entrar Al lobby O al survival directamente Sin haber pasado por el bonguecord Voy a entrar al lobby A ver que es lo que me aparece Entonces aparece Por favor Conéctate a través de Play.scorpioncmc.com Exactamente este mismo mensaje Debería aparecer Si es que me conecto A cualquier otro servidor Conectado a la network Ahora vamos a intentar Utilizar ese Entre comillas Hack Que les había mostrado A través de un bonguecord local Así que voy a hacer Lo mismo que antes Esperemos que se inicie esto Y accedemos con La IP esta localhost A ver si es que no aparece Lo mismo o no Y si podemos entrar A la network Ok vamos a ver Ya Nos aparece prácticamente El mismo mensaje No podemos acceder entonces A ese servidor Tenemos que hacerlo Con esta IP Play.scorpioncmc Y bueno aquí lo tengo Este sería el servidor Con la IP numérica Del bonguecord Con la que los usuarios Deberían poder entrar Así que vamos a ver Si es que es cierto o no Iniciando sesión Eso tiene buena pinta Como ven Ahora si que si Podemos entrar al servidor Solamente a través De la IP Del bonguecord De esta manera Hemos evitado Ese tipo de hackeo Muy común Que ocurre En las networks De minecraft Con el plugin Secured Network Si es que Les vuelve a aparecer Ese mensaje De que solamente Entra a través De cierta IP Al entrar a través Del bonguecord Significa que Se equivocaron Al escribir Este value En los servidores Yo me había equivocado Porque le había puesto Value Y después Value nuevamente Dos puntos Y no me di cuenta De eso Así que tengan mucho cuidado Al poner este Este texto Ahora lo que haré Es activar esta opción De IP Whiteless Voy a poner Enable Entrue Este es el archivo Del secure network En bonguecord Y solamente Dejaré que los usuarios Se conecten a través De este dominio Play.scorpioncmc.com Obviamente Tienen que haber Comprado el dominio Y tienen que Tener este dominio Ligado a su IP numérica A la IP numérica Del bonguecord Así que voy a Guardar Vamos a dar Que si aquí Y en el bonguecord Nuevamente voy a poner SN Reloj Voy a ver ahora Si es que me puedo Conectar a través De la IP numérica Del bonguecord No deberíamos poder Así es Ahora ya no nos deja Acceder mediante La IP numérica ¿Por qué? Porque hemos definido El IP Wireless Ahora solamente Podemos entrar A través de esta IP Así que Vamos a hacer eso Conexión directa Entrar al servidor Y ahora si que si Podemos No tengo idea Que acaba de pasar acá Estoy un poquito Lallado al parecer Ahí si Como ven Es un plugin Demasiado Demasiado útil Muy pero muy importante Para los hosts Si es que tienes Un host Y no una VPS Porque en una VPS Solamente tienes que poner Un firewall Y con eso ya tienes Asegurado tu network Pero en un host Tendrías que utilizar Este plugin Que sirve entonces Para que los usuarios No puedan ingresar Desde otros servidores A tu network Y así evitar El proceso de autentificación O sea El proceso de logueo Quiero agradecerle muchísimo A Bultam.net Por proveerme De estos tres servidores Les recomiendo mucho Este host Los planes de Minecraft La verdad es que Están bien baratos Además tengo código De descuento Ajnev97 Por si lo quieren utilizar Si es que no me equivoco Da un descuento del 10% Yo ahora mismo Estoy hosteando En Miami Y me va lag Porque estoy utilizando Un VPN Para no revelar Mi IP Y la verdad es que Hasta el momento Con Bultam.net No he tenido ningún problema Su soporte en Discord Es muy muy bueno Tenía un problema Con las bases de datos Que no me estaba Admitiendo más de una Conexión a la base de datos Y me contacté Con el soporte del host Y ya las horas Me habían respondido Y me ampliaron La conexión Que se puede Hacer a las bases de datos Y se arregló Mi problema Así que un host Muy recomendable Ahí en la descripción Del video Tendrán el link Y mi código de descuento Así que eso pues Es el plugin Secured Network Espero que les haya gustado Es sencillo de utilizar Cuando lo vi por primera vez Dije Uy esto se ve bastante difícil Pero en realidad No era tan difícil Es solamente poner Esta especie de código En cada servidor Y no equivocarse en eso Y ya está Así que eso pues Si es que tienen alguna duda Recuerden pueden dejarla En los comentarios Y yo intentaré Responderles Lo antes posible Antes de finalizar Con el video Quiero mandarles saludos especiales A los miembros del canal Que estarán ahora mismo En pantalla En la descripción del video Podrán encontrar las IPs De algunos de sus servidores Si quieres ayudarme En lo que hago Y unirte a los miembros del canal En la descripción del video También te dejo un link Para que lo hagas Ya ves Nos veremos en el próximo tutorial Recuerden suscribirse Comentar Dale like Y adiós 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 Adiós